Los diputados panistas nos dicen que esto no es deuda. Hoy acabaremos una deuda si es que se vota en ese sentido. Será un proyecto para concesión a entes privados de parte de la operatividad de la Junta Municipal de Agüenza en el Mildo. Pero nos dicen que no es privatización. Es de probable que en la última sesión de la reciente legislatura, la fracción parlamentaria de PAPO es de generar un negocio a entes privados. Privatizar la infraestructura pública. Que sepa el pueblo de Chihuahua que hoy los diputados de Morena no hablamos de este esquema de privatización de la administración del ámbito de Chihuahua. Termino invitando a la reflexión para que cada legislador defina en el ámbito de su respectiva responsabilidad y en concluencia con la moralidad de su persona y de la representación que ellos tratamos, el sentido de su respectivo voto. Los diputados de Morena definimos nuestra postura en contra de cualquier estructura administrativa, por mínima que esta sea, en relación a la demanda.